Bueno, un aplauso grande para Guayacán, por favor. Maestro Alexis Lozano, recordar su historia como músico es recordar a Nietzsche primero, ¿no? Usted perteneció a Nietzsche. Estás equivocado, yo no pertenecía a Nietzsche, yo hice a Nietzsche. Ah, a Jairo Varela. Eso a Nietzsche. Nietzsche perteneció a mí. Claro, si yo hago una casa, la casa es mía, la casa no me hizo a mí. ¿Hasta cuándo repetimos esa estupidez que yo pertenecía a Nietzsche? Ah, ok. Yo fui creador, fundador de Nietzsche, como el finado, en paz de descanso, mi hermano Jairo Varela. De donde me viene a decir a mí que yo fui músico de Nietzsche. Nietzsche fue hechura mía. Ah, perfecto, vale, la primera la aclaración. Yo aclarando. Yo recto. Nota aclaratoria. Muy bien. Muy bien, maestro. Bueno, en este tiempo de Guayacán, ¿cuáles han sido las mayores satisfacciones que ha tenido? Ejemplo, la de esta noche. Solo éxitos. Maravilloso. Después de tantas luchas, porque no ha sido fácil, esta noche es un testimonio de esas grandes satisfacciones. El mundo nos ha aplaudido. Europa, España, Madrid, París, Barcelona, Quito, México, Nueva York, Suiza, Holanda. África nos ha aplaudido, el Caribe nos ha aplaudido, República Dominicana. Y entonces, una más, una más. El público bogotano es un público cálido, es un público que los recibe con todo el cariño. Es la segunda vez que están en este festival de Salsa al Parque. Y en los 20 años, ¿cuál es el concepto que se llevan ustedes de este público? El concepto que te llevas del público de Salsa al Parque. Bogotá siempre ha sido y será una ciudad salsera. Es una pregunta que la respuesta es siempre la misma. Nietzsche, Guayacán, la salsa, Bogotá. Siempre Bogotá ha sido salsera y lo sigue siendo. Bueno, vamos a... Preguntas, inicio, por favor. Un micrófono. Listo. No tiene volumen. ¿Ya? Ya, 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 ya puedes hablar. Habla, habla. Gracias. Maestro Alexis, feliz noche. Mino, señores, feliz noche. Antes que todo, felicitaciones por esa presentación tan espectacular. Creo que más de 50 mil almas lo gozaron, lo vivieron, lo cantaron y siguen hablando de eso. Maestro, sin duda, con acoso sexual, ha dado mucho de qué hablar. Los listados de las emisoras de música tropical, sí, va a ser el micrófono. La dan como una de las más importantes, las más sonadas. Se está rankeando dentro de las canciones más importantes en este año 2017. Así a algunos no les guste. Pregunta, ¿por qué no la sonó? ¿Por qué qué? ¿Por qué no la sonó en tarima? Acoso sexual. Bueno, es que muchas canciones se quedaron por fuera. No solamente acoso sexual, se quedó Mujer de carne y hueso, se quedó Torero, se quedó muchas, 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 muchas canciones que quedaron por fuera. No alcanzó el tiempo. Ustedes vieron que a la arqueta básicamente la bajaron mientras el público pedía más. Eso es muy bonito, muy chévere, que el público se quedó con ganas, pero no podíamos quedarnos en tarima. Ya iba acoso sexual. Otra pregunta. Ale. Buenas noches, maestros. Vladimir, Tropicana, Bogotá. Respecto a acoso sexual, hemos escuchado diferentes contradictores sobre el título de la canción, que de pronto el nombre no es el adecuado para una temática que afecta a nuestra sociedad. ¿Por qué este título y cómo responderle a esas personas que de pronto no están de acuerdo con el nombre de la canción? ¿Por qué qué? No entiendo. Se entiende. Falta el micrófono de frente como en la red. ¿Por qué qué? Repito la pregunta. ¿Por qué la última al final? ¿Por qué la última al final? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cómo responderle a esas personas que no están de acuerdo con el nombre acoso sexual, que de pronto es una temática en nuestra sociedad que nos ha flagelado durante mucho tiempo. Nosotros no podemos detenernos a darle junto a gente que anda con complicaciones. La palabra acoso sexual es normal. ¿A quién le cae mal eso? Es normal. Nos vamos a detener a darle explicaciones a lo amargado. Seguimos. Otra pregunta. Por último me podría decir, ¿nosotros somos Guayacán Orquesta y si es salsa es Tropicana la más bacana? ¿Somos? Claro que sí. Por favor, díganlo. Claro. Repita que estamos grabando. Somos Guayacán Orquesta y si es salsa es Tropicana. Nosotros somos Guayacán Orquesta y si es salsa es Tropicana la más bacana. Con Vicente Moros. Claro que sí. Otra pregunta. Estamos acostumbrados. Para aliviar el ácido, vamos a mermar el ácido. Vamos a mermar el ácido. Mucho ácido. Bueno maestro, buenas noches. ¿Cómo están? John E. Darlice. Gracias a todos. A Aigner, a todos. Un abrazo. Muchas gracias. La gozamos. La pasamos muy bien. Bueno, viene algo espectacular que me contaron por ahí y es lo mejor de Guayacán. ¿Para cuándo dicen que vienen más o menos unas 50 canciones? Cuéntanos un poquito por ahí, a ver. Mucho chisme. No respondemos chisme. No, 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 me lo contaron, me lo contaron. Es que va a ser una bomba. Todo lo de Guayacán es bomba, pero va a ser una bomba. Ya grabamos los primeros 25 años de historia musical y tuvimos muchos intérpretes, ¿no? 25 intérpretes. Ahora vamos a completar. Guayacán tiene muchos éxitos. Canciones que la gente quiere volver a escuchar remasterizadas, que se quedaron por fuera, como amigos, como más que sexo. Y eso no le gusta a esos títulos. ¿Cómo es que no le gusta que uno diga acoso sexual, más que sexo? Lo que hable es eso. Y a todo el mundo le gusta. Bueno, estamos haciendo una compilación. Se complica. Estamos haciendo una compilación de las cosas bonitas de Guayacán que se quedaron. Entonces vamos a entregarle. Yo creo que a Tamar. Ah, amor a cuentagota. La más bella. Muchas cosas que no sé. Dormida en mi hamaca. Rey de burlas. Vamos a completarle a los salseros esa colección. No me pregunten más por ella. Vamos a completarle esa colección. Por ejemplo. Vamos a completarle esa colección. Me basta con tu sonrisa. A veces. No llores por él. Vamos a completarle esa colección. Dormí en mi hamaca. Se quedó mucho éxito. ¿Cuál? Dijo que ni billete. ¿Qué billete? ¿Qué billete? Claro. Bueno, muy bien. Ella quiere preguntar desde Uniminuto. Están tímidas. Bueno, muy buenas noches. Ángela Bocanegra, Uniminuto Radio, como lo acaba de decir. Ustedes dijeron ahorita en escena que volvían a Bogotá después de 30 años. Hay tensión de subirse a un escenario de pronto con tanta gente a esta hora, donde ustedes en efecto habían vuelto a donde empezaron aquí, a Bogotá. No entendí. Ponte lo más de frente, nena. Bueno, le repito y me gustaría que le supieran los muchachos. Responder, ¿qué se siente volver a Bogotá? Un escenario donde nacieron y de pronto hay mucha presión porque estalsa el parque. Eso no se lo pueden responder ellos porque ellos no estuvieron. Ellos no ven la diferencia. Exactamente, porque no estuvieron, ellos deben sentirse la presión de traer una carga. Ah, bueno, si hubieran ido, te respondan. Claro, echarnos al agua. Ok, no, pues la presión que podemos sentir es la misma desde que entramos a Guayacán. Es la responsabilidad de llevar este gran nombre a cuesta en este momento, como lo vieron en la camiseta a nuestra espalda. Y esa es la misma responsabilidad. El público de Sax al Parque es exclusivo, lo sabemos. Y pues bueno, esa responsabilidad de interpretar y de dar en el gusto de ellos es muy grande. La presión es la misma que sentimos en todos lados cuando cantamos con Guayacán. A ti. Gracias, buenas noches. Un saludo muy especial para Guayacán Orquesta. Treinta años. Un aplauso para ellos. Por favor, bien lindo. A esta institución salsera nuestra, colombiana. Un saludo para cada uno de los miembros. Pregunta para el maestro Nino Caicedo. Bueno, ustedes han dejado España, se vinieron acá a Colombia de nuevo a organizar su sede. Donde tiene que ser, donde tienen que realmente estar en lo nuestro. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos. ¿Cuántas canciones ya lleva, tienen su haber, maestro? Y sigue componiéndole a Guayacán por siempre, por unos treinta años más. No las he contado, no sé realmente cuántas canciones se han hecho, se han escrito. Y claro, estamos para Guayacán, para ustedes, para Alegría, para la gente haciendo canciones. Hasta que el señor nos llame a presentar servicios. Estamos trabajando. Que no nos llame todavía. Por favor. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Buenas noches, Caterina Hernández de RCN Radio. Caterina Hernández de RCN Radio. Sin duda, pues es una transición de Guayacán Orquesta. Como dicen, una generación nueva. ¿Cómo ha sido ese proceso también de cantantes que son muy jóvenes? Y decirle al mundo, aquí está Guayacán Orquesta. Y seguimos dando el mismo sonido que se hacían hace algunos años. Y que siguen generando éxitos como acoso sexual. El hombre que camina con el tiempo no envejece. Uno tiene que estarse renovando. No me puedo poner la camisa que tenía en el 2000, ahora en el 2017. Y el pantalón ese que salió gota ancha, gota campana en el 70, que usaban esos pantalones. Ya no se usan. O sea, hay que estar con lo que está pasando. Hay que estar más dialéctico, más cambiante. Pues uno mantiene su estilo, pero pensando en que hay que complacer las nuevas tendencias. Ejemplo, ahora hay una tendencia más de la música urbana en las nuevas generaciones. Entonces nosotros tenemos que tomar, no es que nos vamos a volver una orquesta turbana, no. Pero tomamos co-elementos de esas tendencias para tener ese color moderno sin perder la raíz. Entonces nosotros tenemos cantantes nuevos que pertenecen a la nueva generación para que Guayacán no se vea en la tarima como una orquesta. Como otras que se ven como orquesta de punos viejitos que ya más cae en el agua. ¿Entiendes? Entonces todo eso hay que cuidarlo. Cuando yo ya me vea que no estoy en talla, yo me bajo de la tarima, no hay ningún problema. Ya hablando. Ahora decía, les ya más cae el agua. Un aplauso para la nueva generación de Guayacán. Ok, entonces muchísimas gracias.